Wow, que bien se ve la cámara Que guay, se desenfoca el fondo y todo Estoy estrenando mi nueva cámara, probando, probando Hoy es miércoles y como cada miércoles pues... Uy, me gusta Y esto ya es mi cámara de siempre Buenos días, estoy aquí paseando a la ley Hoy tengo un montón de cosas que hacer De hecho me he levantado y me acabo de enterar que hoy tengo cena con youtubers Así que nada, vendréis conmigo durante el día de hoy Mirad chicos, ya ha llegado la sudadera para la ganadora del concurso Para Eva Así que ahora mismo que ya la tengo aquí Se la voy a mandar a su casa que tengo ya su dirección y todo Pero antes le voy a escribir una notita o algo para darles las gracias Muchísimas gracias Eva, espero que disfrutes de esta sudadera tanto como nosotros Gracias por seguirme y feliz navidad Y el toque final A la casita Llevo casi una hora en correos Muy fuerte, ya no hay apenas gente Yo creo que ya me toca Libre Por fin chicos, joder Qué fuerte he estado Más de una hora en correos para poder enviar la sudadera Pero mirad, he encontrado estas dos cartas en el apartado de correos Así que ya sabéis, los que queráis mandarme cartitas podéis mandarme al apartado de correos mío que están en las descripciones del vídeo, ¿vale? Que guay Una carta de luna, olivares Y otra de sin nombre, ¿vale? Pues nada ¿Qué pasa, Natalia? O sea, esto es para ti porque para mí no ves ¿Qué? Hay un caminito de papeles en el pasillo ¿Qué? Que no es broma ¿Qué va a ser para ti? ¿Qué va a ser para mí? ¿Qué? ¿Qué? Eso es para ti, chicos, yo no tengo tantos fans Tienes miedo Es que estoy nerviosa y todo Es un huevo kinder Rosa No pone nada Pero por favor, o sea, sal a el pasillo, es que es muy fuerte ¿Puedes cambiar? Sí, claro ¿No es algo? Sí, ¿qué es? Imaginaros mi cara cuando me voy a trabajar, ¿vale? Y salgo de la casa y veo esto, mirad que llorando Espera, ¿viene ahí? Espera, viene ahí, ya, ya, ya ¿Pero cómo se ha ido aquí? No tengas que sigues, no tengas que sigues, yo no voy, yo no voy. ¡Cuidado, miedo! ¡Me tengo que ir a trabajar! O sea... ¿Laura? O sea, al momento fan, yo os adoro y os quiero mucho, pero... Eh... ¿Hola? Tengo miedo. Me tengo que ir a trabajar. Por favor, sal conmigo. Sí, claro, para que me vean a mí. ¡Laura! Por favor, un segundo, ven. Por favor, Laura. Yo veo relleno en esto. Por favor. ¡Qué cara más hinchada! ¡Hola! He ido a ir a trabajar y he abierto la puerta de casa y estaba esto en el suelo, ¿vale? Un nuevo Kindle. Un nuevo Kindle. ¡Ojo a mí! Por favor, abre. ¡Es que es muy fuerte! Hay alguien ahí. Vamos a jugar al fuego. ¿Hola? ¿Pone algo en el papel? No. Tío... Yo... Solo digo una cosa. Eh... O sea, es nuestra privacidad. O sea, a mí esto me da miedo. O sea, ahí hubo un quinto en el radio abajo en el cuello. ¡Albert, papá, papá! ¡Papá abajo la fila! A ver... ¡Pero hijo de villana! ¿Pero tú qué es? Sí, es el final. Te vas a limpiar la foto encima. Ay, una estrellita funky. ¿Hola? Eh, perdona. ¡Perdona! ¿Hola? ¿Hola? Ay, 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 Albert. Ay, qué muy fuerte. Te queremos besos. Uy, esperamos que te guste. Eh, qué miedo me da a mí este momento. Luego me lo enseñas. Sí, sí, nuestro buzón ahora está lleno de estrellitas de estas. Pero a ver, ¿cómo saben que hay...? O sea, ¿cómo han entrado? Chicles. Chicles. Llevamos unos días intentando verte. Nos encanta tu vídeo y, sobre todo, cómo bailas. Chicos, a ver, me parece genial que me mandéis cartas, pero para eso está el apartado de correos. O sea, me da miedo porque no es normal que Natalia se vaya a trabajar y que se cague encima porque hay un camionito de papelitos así. Que el vecino lo verá y tendremos que recogerlo ahora nosotros. Pues yo digo lo mismo. A ver, que está muy bonito que hagáis eso. Yo entiendo que lo queráis ver. Que yo también sigo agente y sigo cantante y tal y a ver, tampoco se me ocurriría ir a buscar a su casa y ponerle papelitos que esto parece show. O sea, que yo no he despertado a la siesta y veo los papelitos estos y me cago. Porque si habéis llegado hasta la puerta de nuestra casa, de las que se abre justo la puerta de nuestra casa, pues yo qué sé. Me parece muy guay que si hay al ver, pero que queremos una intimidad también, ¿sabes? Que venimos aquí y nos... La verdad. Es que vamos a hacer la línea un poco. Por lo menos lo de encima ya no suele entrar al bloque sino llegar hasta la puerta de nuestra casa, ¿sabes? Tienes razón, Laura. Gracias por una parte, pero por favor que no se repita. Gracias. Chicos, ya estoy aquí con ellos. Aún falta gente. He salido corriendo de clase y al final estoy aquí de los primeros. Pues sí, somos los primeros. El primero, además. El primero. Chicos, muy fuerte. Estaba yo de lejos... Estaba yo lejos escribiendo por WhatsApp y escuchaba a Fizpireta riéndose a lo lejos. Y era en plan de ya está llegando, ya está llegando. Pues sí, porque hay que venir con alegría a la escena. ¡Olé! Es que de verdad, si no... Fizpireta es una ladrona de palos selfies. Hace más de un año me regalaron un palos selfies y le dije por favor me lo puedes guardar. Pero era de morales, ¿eh? Más de un año. Ahora ya es de un poco de ridículo. El primero que nos dejó. Eso, el malo selfie que era como guau, estamos a la moda. Y el tío yo lo tengo ahí. Vamos a llamar la atención. Ya. A ti si podía te lo voy a traer. Vale. Vale. Te lo comento, te lo voy a apuntar en el agua. Vale. Vale. Voy a proponeros una cosa. ¿Qué pasa? No sé cómo lo vais a ver. Sobre todo para ellas dos que sé que son más fans. Igual ya tienen plan para el día ese. Pero podíamos ver la final de Gran Hermano juntos. Ostras, ya ves. Pero ¿cuándo es? Es el siguiente. Es el siguiente, tú no puedes. No lo sé aún. Ah, yo sí. Puede que me haya comprometido con más gente de bala. Podemos reservar un estadio. Como cuando Rosa a las finales de hotel es haber en plan una plaza. Yo quiero que gane la Sophie. Yo también. Pues ya está, guay. ¿Qué es eso? ¿Qué haces con la mano? Que esto se lleva ahora más también, Julio. Ay, yo no entiendo cómo es esto. Se lleva ahora. Se lleva ahora. Se lleva ahora, dice. ¡Habla ella! ¿Quién quieres que gane? Yo no quiero que gane... Arich. No quiero que gane Arich. No quiero que gane Arich. Ni Carlos, obviamente. O sea, ¿Carlos quién es? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Uy. Uy. Ah, pues algo bien ahí. ¡Guau! Mesa redonda, chicos. Hay que ser más práctica, Carolina. ¿Sabes que me sé poner Vizca? El otro día lo aprendí. Espera. No, no me sale. Te juro, estoy practicando y me saqué fotos. Vamos a hacer un amigo invisible y vamos a subirlo cada uno a nuestros canales. O sea, somos nosotros cinco y más gente que falta aquí. Oye, entonces... Creo que es más como la gente ya está en la vida. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es abrir el regalo en directo sin saber quién nos ha tocado. Exactamente. Eso. Y yo solo digo que me ha tocado a alguien de aquí. Yo estoy deseando saber a quién le he tocado. O sea, estoy muy nerviosa. Yo tengo mis cábalas, voy hilando cabos y tal, y entonces... Me tiene mi puta idea. Creo que estoy acertando bastantes. Y yo no sé quién ha tocado a nadie, ni nada. Así que yo... Me tienen ascuad. Hay gente que ha hecho chanchullos. ¿Qué? Oye, mía que mal he salido. Me ha salido. Me ha salido. Dame el filtro. Que no lo quiero con filtro. El mío no... A ver. Vamos a ver. Ponte justo donde están mis sobacos. Aquí. Yo no puedo salir así. Te jodes. Esa, esa. Es que soy el anismo. Ah, ya está. Uff. Tres horas para hacernos las fotos. Mirad qué guay lo que hemos hecho en Instagram. Hemos subido una foto con el hashtag El Eje del Bien. Y hemos puesto un refrán que no tiene nada que ver con la foto. Y en orden. Esta es la mía. Esta es la de Carolina. Esta es la de Coques. Esta es la de Fizpi. Y esta la de Kikillo. Podemos ponernos Eje del Bien en un collero así y tal. Y lo partiremos. Lo voy a hacer más primo. Lo voy a hacer más primo. Como si fuéramos hermanas separadas al nacer. ¿Sabes? Y lo juntamos así. Cada vez que nos veamos lo hacemos. ¡Guau! Y salen cispas. Es un manitas este con el cimo que hace figuritas y todo. ¡Guau! Es la piroflexia. El domingo vamos a quedar para hacer... Es una quedada benéfica para recaudar dinero en estas fechas navideñas. O sea, no comida, alimento, alimento. Para las familias menos favorecidas, ¿vale? No les hace falta mucha harina, pasta y todo esto porque ya tienen abundante. ¿Entonces? Sobre todo leche para niños. Sí. Pañales, fotitos, todas estas cosas. Pero bueno. Que se compren arroz, bueno, eh. Sí, también, también. Lo comunicamos ya. El domingo a las 4 en el templo de Bob. De Madrid. En Madrid. Nos veremos allí. Que yo voy a ir también, ¿vale? Y tenéis que traer, pues eso. Alimentos para la gente. Os podéis echar una foto. Hablamos todos y pasamos allí un buen rato, claro. Claro, es muy guay. Ya nos conocemos. Traéis cosas y... Pues es bonito. Y hacemos una buena causa. Muy guay, chicos. Pues ya está. Quedada antes de Navidad. Aprovecho esta quedada para ir y conoceros. Así que el domingo este nos vemos en el templo de Bob en Madrid. Y nos despedimos ya. Mira que mal salgo. Que feo. 3, 2, 1 y... Uy. Buenos días, chicos. Hoy sí que voy a hacer un montón de cosas. Estoy llevando a Dalí a la peluquería canina. Y después me voy al centro corriendo. Para variar, corriendo. Para comprar el regalo del amigo invisible. Pero no el de youtubers. Porque el de youtubers ya está casi hecho. Otro amigo invisible. Así que vendréis conmigo al centro a ver que compro. Y por la tarde me voy al Ikea. Que me flipa para decorar la casa. Estoy aquí en Funkarral y no sé ni por qué tiende a pararme. Creo que ya sé a cuál ir. No sé si os acordáis de mi último vídeo probándome ropa. ¡Caótico! A ver qué encuentro por aquí. Ah, me encanta esta. A ver, es de chica. Joder, qué guay. Las de chica molan un montón. Son así como muy rollo Pocahontas. Qué guay. ¡Ah! Mi sudadera. Ay, qué guay esta. Me gustan todas. No sé qué comprar, no sé qué pillar. Dios, qué pasada esta. Me gusta esta mochila. Ay, hay carcasas también. Hay un montón, ¿no? Joder, qué chula esta. Mi camiseta. Esta me gusta un montón. Pues sí. Me voy a llevar esta. Me parece perfecto. Sí? A ver, supuestamente era para el amigo invisible, chicos. Pero es que me gusta para mí. Así que me la llevo yo. Gracias. Ay. Llevo más de una hora buscando tiendas y no he encontrado nada. Solamente esto de aquí, que es para mí. O sea, que para mí invisible sigo sin tener nada, chicos. Así que bueno, voy a seguir buscando. Uy, la cola para ver a Lady Gaga en el concierto aquí en Preciados. Hola. Ay, qué guay es como Instagram. Estoy en el FNAC para pillarme una tarjeta para cámara nueva. Y de paso a ver si veo algo para el amigo invisible. Ah, qué guay. Ay, pero para la Play 4. Qué cabrones. Pues nada, tampoco he encontrado nada para el amigo invisible. Me voy a por Dalí, que estará en la peluquería aún esperándome. Ya está. ¿Qué tal? ¿Pasa? Muy bien. Qué limpio, limpio. Nos vamos al Ikea ahora y cambio de cámara porque no me queda batería en esta cámara. Menos mal que tengo la nueva. 3, 2, 1, cambiamos. Vamos. A ver. Wow, Ikea. Bueno. Laura, ¿sales tan guapa en esta cámara? ¿Esto qué es? Ahora es una moderna. Laura, en su futura casa. Qué guay, tío. Eres feliz, ¿no? Sí. Bueno, chicos, estamos ante mi futura cocina. Ay, Laura, esta cocina te pega un montón a ti. Sí, es súper, no sé. Y aquí está el de hombre. Aburrido, como siempre. Qué guay, son ratas. Esto es para incitar a las niñas pequeñas a que vayan a Pachá, ya de pequeñitas. Hola. Me encanta el perro con la lengua afuera. En plan de. Es el perro de lo musical. Hola, Laura. ¿Qué? Broma. Y esto es lo mejor del día. Las patatas del Foster. De vuelta a casa. Chicos, mirad. Nos ha llegado la cajita de Japón Shop. Aquí dentro está la casa del vídeo, que no la podemos salir aún hasta que no hagamos el vídeo. Pero aquí hay una cajita que nos ha regalado el de Japón Shop para Laura y para mí. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Que haya de patatas, que haya de patatas. Esto. Hola. Esto me voy a comer de ti. Chocolati. Toma. Babelgap. Babelgap. Chicos, tengo algo de tener alto. Ni jamás lo voy a bajar, creo. Muchas gracias, Japón Shop. Mañana grabaremos ya el vídeo, Laura y yo. Pero bueno, lo subiremos el jueves que viene. Después de tanto tiempo sin subir Laura y yo. ¿Sabes? Porque el último fue con Inés. Para Halloween, ¿no? Para Halloween. ¿Nos besaremos o no? Yo tengo ya. ¿Nos besaremos? Yo tengo manita ya. O sea, ya un poco puedo aguantar. Wow. No me puedo aguantar, chico. Ni a coger cucharas ni nada. ¿Cómo está? Pues lo muero. Van a decir ya quién va a ser el primer expulsado de hoy. Escuchadme bien. Voy a hablar con todos. Laura, ¿quién crees que va a ser expulsado? Fran, ¿quién crees que va a ser expulsado? Carlos. Carlos. Yo, Carlos también. ¡Carlos! ¡Lo sabía, lo sabía! Joder, ahora sí que no sé quién se va. Pero me gustaría ya de los que son que se vaya a Aritz. Marta. ¡Hala! Sofía ganadora, se lo dije a Maite en el tren. ¿Quién quiere despedir el vídeo mío de hoy? Uy. 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 Uy.